Bueno, Luciano, felicitaciones. Fue muy rápido, fue de los primeros premios, así que segundo Martín Fierro que tengo, pero el primero que recibo presencial porque el otro lo había ganado estando de gira. Momento especial, por ahí, no sé, la última premiación de los Martín Fierro para un programa de ficción de televisión abierta. Nada, estoy chocho, vengo a ganar este premio. Bueno, ganar yo, no, ganar el programa. Ya es el tercer año, ganamos dos veces con 100 argentinos, ahora con Ahora Caigo. Nada, es todo felicidad. Sos un winner total, se puede decir. No, no sé si soy un winner total, soy un tipo que deja todo lo que tiene, mucho, poco, arriba del escenario todo el tiempo. Felicitaciones para el 13, ¿no? Felicitaciones para mí. Soy una capa, la verdad que sí. Me gusta que no haya falsa modestia, soy una capa, me lo merezco y está perfecto. Me lo dedico a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mi familia que me banca. ¿Dónde va a estar ubicado en tu casa? Y ahí, con los premios, por suerte tengo varios. Tengo ahí una estantería, va a estar bien ubicado. Me encanta hacer mi trabajo, me gusta mucho que la gente los elija, me resulta muy gratificante. Nada, y este reconocimiento viene a sumar un poco a todo eso, así que no, chocho, feliz. ¿Pero dónde lo vas a poner? Ay, no tengo ni idea. ¿Tenés algún lugar ahí con premios? Lo voy a poner en el living, lo voy a poner en el living, para decir, mirá, Romy, está bueno, está bueno, sigo bien. Aguante socios, saben que estoy enamorada de los dos y de todas las panelistas, son los más.